Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas integrantes del pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el coro legal para sesionar. Buenas tardes, magistrado presidente, hago constar que además usted se encuentra en esta sesión no presencial, las magistradas Almadero Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Legado Brito, por lo que en términos del artículo once párrafo primero de la ley orgánica del tribunal electoral del estado de Guerrero, existe coro legal para sesionar validamente, con la aclaración de que la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol estará ausente el día de hoy por cumplirse, por estar cumpliendo funciones oficiales propias de su labor. Gracias, secretario general de acuerdos, en consecuencia se declara abierta la presente sesión, le solicito, nos informe cuál es el asunto listado para su resolución. Magistradas, magistrado presidente, el asunto listado para analizar y resolver la presente sesión corresponde a un proyecto de acuerdo plenario en el cual la parte actuar es Trinidad Almazana Ponte y la autoridad responsable, la sexagésima tercera legislatura del congreso del estado de Guerrero. Es el único asunto a tratar, magistradas, magistrado. Señoras magistradas, en la presente sesión de resolución presencial, la cuenta y puntos de acuerdo del proyecto que nos ocupa, se realizará con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. El asunto de acuerdo plenario listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia, fue a la ponencia mi cargo, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta y puntos de acuerdo del mismo. Con su otra sesión, magistrado presidente, magistradas internacionales del pleno, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario en el juicio electoral de la ciudadanía identificado con el número treinta y ocho del presente año, mediante el cual se promueve un escrito asignado por el ciudadano Trinidad Almazana Ponte, mediante el cual solicita aclaración de sentencia respecto de la terminación de fecha veinte de septiembre del presente año aprobado en unanimidad por este órgano jurisdiccional. En principio, el proyecto sostiene que lo estudió en la resolución de la que se solicita aclaración, versó únicamente respecto a la omisión de cumplimiento sobre lo ordenado por el artículo sexto transitorio del decreto constitucional, publicado en el diario oficial de la federación el veinte de diciembre de dos mil diecinueve. En tal contexto, en el proyecto se reflexiona que el verdadero propósito de la solicitud del incidentista es que este órgano jurisdiccional ordena al congreso local legisle en materia de revocación de mandato respecto de las diputaciones y cargos de elección popular del orden municipal. Sin embargo, tal solicitud no puede considerarse como una aclaración de sentencia. Ello es así porque tal y como se indicó, la materia de estudio no versó respecto de un acto de hacer, es decir, en facultad de ejercicio legislativo, sino de un no hacer, lo que configuró una omisión legislativa. De ahí que, si el artículo sexto transitorio no previó el ajuste de la normativa local sobre el proceso de revocación de mandato de las diputaciones locales y de los cargos municipales de elección popular, esta autoridad jurisdiccional estaba impedida jurídicamente para ordenar un efecto más allá de lo no previsto por el propio decreto constitucional en cuestión. Por lo tanto, el proyecto propone que no lugar la realización de aclaración alguna, pues la pretensión planteada por el promovente implica una modificación a una ejecutoria propia de este tribunal, la cual sería contraria al objetivo que se persiga a través de la aclaración de sentencia en términos de la jurisprudencia once diagonal dos mil cinco y del diverso noventa y cinco de la ley de medios de impugnación, de ahí que se estime la improcedencia de la solicitud de aclaración intentada por el actor. En tal sentido, el proyecto se propone el siguiente punto de acuerdo. Único, se declara improcedente la aclaración de sentencia respecto de la resolución dictada en el juicio de la ciudadanía citado al rubro en fecha veinte de septiembre del año actual por las razones vertidas en el considerando tercero del presente acuerdo. Es la cuenta magistradas, magistrado. Y en las magistradas, está nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario de que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación por favor. Con su atención, magistrado presidente, magistrada Almadero, Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa, Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado oponente, José Inés Betán Cruz, Delgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdo, sirvas a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las doce horas, con veinte minutos. Se declara la concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos.